Hoy día vamos a dar clases de camasita ¡Esto sí me gusta! Y ahorita todas las mujeres se rasuran hasta allá Y yo me... O sea, ahorita yo me pongo a ver Si tenían peludas las axilas ¿Cómo habrán tenido la cosita? Me encanta el tampón El tampón este... Siempre fue el bicho raro Así que a mí nunca me llegó un comentario Ninguna cartita ¿Te acuerdas que dibujaba un violín? Ahí te decía Dame la oportunidad de... ¿Quién eres tú? Alexis Teja ¿Qué? Ustedes lo saben Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas A un nuevo podcast de... ¡HAPPY 30! Y aquí a mi izquierda tenemos a la linda y bella Mirka Vélez Mirka Vélez Aquí a mi derecha tenemos a la linda y bella y sensual Sofía Sofía Vélez Y a los lados está el gordito horroroso de... ¿Por qué no es el jugo, Lins? Pérez 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 Y también es este... ¿Cómo se llama el otro personaje? Wilson 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 ¡Mamilia! ¿Cómo estamos? A mí me gusta cuando Wilson llega al programa a contártelo ¿Por qué? Me da mucha risa ¿Sabes? Sí ¿Sabes? No es un caray payaso No, sino que tienes unos comentarios muy acertados Wilson No, ¿qué? Wilson, ¿qué? ¿Compadre? Ah, compadre Queremos jugar Tingo Tingo Tango ¿En serio? Sí, empieza ¿Qué? ¡Grapio! A la cuenta de Juan Pero tú cuentas ya Juan Tú dices Tingo Tango Tango Pero sí me van a entender Sí, sí A la cuenta de Juan 1, 2, 3 Pero no tienes que ver Yo no voy a caer nunca porque obviamente sería estúpido que yo diga Tango Wilson Wilson, tienes que tirarte el freestyle, así ¿En serio? Ah, yo soy buen maestro A ver No, dame el pin La palabra va a ser pelota ya Pelota Dame el pin, dame el pin El pin de BlackBerry Dame el pin ¿Cuál es la palabra? Pelota Pelota Oh, sí Yo, yo tengo una pelota en este momento Vamos a hacer o que yo comienzo Y dice Dame la pelota ¿Qué es? Oye, pero sigue haciendo Es insoportable esto Ay, Wilson Agárrame la pelota Ya, Wilson Muchas gracias por haber venido y participado Pero ya vamos a hablar Si quieres intervenir después, pues chévere Está bien Está bien Bueno, Sofía ¿Cuál es el tema que hemos traído a colación? No me acuerdo Antes que nada Déjame decirle a chicas que han venido más guapas de lo normal Sofía, siento que alguien te ha pedido matrimonio Y te vas No, te has venido como que te has escapado del altar Y has venido a hacer primero el programa Y después te vas a casar A mí me gusta cuando Sofía se pone esas botas Es súper sexy Ah, sí, no Se la ve Se la ve como esas actrices de Hollywood Que andan por las calles Sofía es alta ¿Cuánto mides? ¿Un metro? Cincuenta y ocho Ya, o sea, para la mundo El promedio ecuatoriano es alta No ¿Cuánto mide la mujer ecuatoriana? Un metro cincuenta y ocho Ya, mira Un metro cincuenta y ocho ¿Tú cuánto mides? Uno cincuenta Ya, por eso Son chicas altas Y con ese tacón Con los tacones que tienen puestos Se ven más altas Se ven más potrachas No, yo soy chiquitita ¿Con los tacos? ¿Con los tacones? No Chiquitita pero con la nárea grandota Claro A ver, Sofía ¿Tú cuánto mides tú? ¿Cuánto crees que mide? ¿Un metro setenta y ocho? No ¿Un metro setenta y ocho? No Es que yo parezco de menos Más o menos Yo creo que uno sesenta y nueve Ajá ¿Un metro sesenta y nueve? Sí, yo ¿Ah, tú? Yo, yo Ah, no, yo sí mido un metro setenta y ocho Está bien, ya ¿Qué? No, que un poco de Este No la puedes arreglar Vitaminas adentro Vitaminas adentro de tu organismo Ah, no Pero yo sí mido un metro setenta y ocho Parece que fuera patucho Pero no, yo soy Muy bien Ahora sí Se viene el tema Que tenemos en este momento Chicos ¿Nos pueden contar un poquito más acerca del tema? Antes de decirlo Den como un pequeño preámbulo ¿Qué pasó, Sofía? Nada, bostese Bostese Yo pensé Yo pensé que se estaba oliendo No, se acuerdan de Harry Potter Cuando salían los espectros ¿Cómo? No, no El espectro patrón Sí ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los tiempos de antes y ahora Ahora, en la actualidad Los tiempos de antes y los tiempos de ahora Bueno, ¿qué nos contaban nuestros abuelitos? ¿Cómo se enamoraba? ¿Cómo de pronto Se conocieron Se conocieron ¿Qué hacían para enamorarla? Antes eran más románticos A la chica, ¿no? Antes eran más románticos Porque antes Yo creo que A las parejas A las personas que querías realmente conquistarlas Le hacías todo lo posible Para poder llamar la atención Le hacías cartas Que le mandabas flores Y cosas así O sea, eso en la actualidad Se ha perdido bastante O sea, a la final Una como mujer Quieren que la conquisten Como en los tiempos de antes Ahorita Ay, te gusta Bad Bunny A mí también Ay, parece que no mames Así creo que Bueno, yo creo que Hoy en día Es mucho mejor que antes ¿Sabes por qué? O sea, pasa que antes ¿Por qué crees que sea así? En ciertas cosas Sí es mejor ahora que antes Ahora tenemos la tecnología Claro Porque antes Pero me refiero al tiempo Desde el romanticismo Oye, pero hubo Hubo un tiempo Porque antes Piolín Andaba en todas Tus declaraciones ¿Se acuerdan que Dibujaba un Piolín Ahí te decía Dame la oportunidad ¿A quién le regalaron Esas tarjetitas? Que había Piolín Que eran holográficas Que tenían full color ¿A ti? Mira, estaban Veteranas Creo, creo No se lo abro Estaba veteran ¿Ya? Oye, pero en el colegio A ustedes les llegó Por lo menos El El ¿Cómo? El chismógrafo Sofía ¿Qué pasó? Sofía En el colegio No sé En el mío Bueno, por lo menos Hacían como que En las casas abiertas Como que Si yo estaba enamorado De una chica En un corazoncito Te mandaba decir Como manes Que se encargaban Antes que lo pagabas Como 25 centavos Así Se encargaban De decirle a la chica Que te gustaba Como que tenías Un almirado Tenías un crush Tú podías poner el nombre Como que ya Por ejemplo Ya me gusta Sofía Colorado Te voy a dar 25 centavos Para que tú Le vayas a decir a Sofía Que tiene un crush Y que me gusta Tú No hubo en tu ¿En qué colegio estudiaste Por cierto? En informática Ah, informática No, te cuento que A mí nunca me mandaron Cartitas en el colegio A mi comentario Yo siempre Yo siempre fui Yo siempre fui El bicho raro Así que a mí nunca Me llegó un comentario Ni una cartita Oye, pero dentro de tu De tu grupo de amigos Del colegio Tú eras De pronto el pintero El pendejo Te cuento Te cuento que yo Siempre Yo andaba con Los raros del colegio Te lo juro Yo andaba con el gordo Con el flaco Con los más inteligentes Pero a pesar de todo Yo no lo era Pero igualmente Yo andaba metido ahí Porque era con los que Más me llevaba ¿No eras inteligente O no eras nerd? No eras ni inteligente Ni nerd Era medio nerd Ya, tú por ejemplo Eras de las Como las divinas Las populares Las inalcanzables ¿Pero en dónde? En el colegio En el colegio Las inteligentes Las inteligentes Yo le dije la otra vez Era el team De las populares De las populares Claro, Sofía Deje de pelar a poco Oye, pero tú Es que hay mucha tela Que cortar en estas cosas Antes y ahora ¿Por qué? Porque yo me acuerdo Que yo de pequeño Iba a las casas De mis tías De mis abuelos Y yo veía a la gente mayor A las mujeres Más que todo Que tenían vello En las axilas Y ahorita Todas las mujeres Se rasuran Hasta allá Y yo ve O sea, ahorita Yo me pongo a ver Si tenían peluas En las axilas ¿Cómo habrán tenido La cosita? No se la cortó Pero imagínate ¿Cómo era la cosa? Un piojo Que le caiga a él Bacán Era como que Para hacerse las trenzas De Jack Sparrow Pero tú sí te acuerdas Que las señoras Antes alzaban el brazo Y le salía el pelo Imagínate ¿Cómo saludabas tú? ¿Cómo saludabas? Porque tenía que ponerte Oye, en las piernas Yo odio eso También las mujeres Eran como las patas peludas O sea, mira El problema no es que tenga pelo El problema es que apeste Ese es el problema Porque puedes tener pelo O sea, a la final No te afecta en nada Pero si ya huele mal Y tiene mal olor Pero imagínate Horrenda plancha Con la plancha Lindo Claro Se hace un degradado Y todas esas cosas Imagínate cuando voy a la selección Amarillo Claro, amarillo Es el rojo Otras cosas que tú veías Antes que se hacía Yo por ejemplo Este Yo me acuerdo Me acuerdo que Antes Veía a la gente Cocinando en neña En carbón Y se veía bastante Todavía Bueno, pero es que Antes era más Antes era más Y Si se nota la diferencia Espérate Antes lo que había full en el campo Era el baño de las letrinas ¿Qué es eso? Las letrinas ¿Tú nunca hiciste esa letrina? A ver, ¿qué piensas que ¿Qué piensas que es letrina? ¿Qué piensas que es letrina? No, no, no Me subí en la cabeza A ver, yo hice popó Una vez en el campo Pero Era un baño Pero era un tubo largote Y la mierda Abajo Y más bien hasta La popó A la popó Ya La popó ¿Cómo le dijiste mierda? Hasta abajo Pum Caía Era un vicio Abajo Hacia la Y abajo Llegaba Pum Así Oye, ahí no te chispeaba No O sea, cortabas Cortabas Y esperabas Contabas Uno, dos, tres Pum Caía, así Yo la vi a la Y ahí es cuando Ahí es cuando tú decías Ahí sabías incluso Cuando en algún momento Comías algo pesado Porque mientras más ¿Saben cuál es la teoría De la física Cuando es algo más pesado Y algo más liviano? Claro, los dos caen Al mismo tiempo Los dos caen Al mismo tiempo Pues claro No, si es más pesado Si tú lanzas Si caes más pesado Caen más pesado Si tú lanzas esto Más rápido Si esto No, no, no Las dos caen al mismo tiempo Si es que caen Las lanzas al mismo tiempo Obviamente Claro O sea, tú lanzas Una piedra De un bloque De ladrillo Grande Y este celular Al mismo tiempo Los dos caen igual ¿Y si lanzan una pluma? La pluma Al viento se la lleva Pues Ya Y no Si es una Una describir Ya, lo mismo También Caen al mismo tiempo ¿No sabías tú eso? No Eso es de la gravedad Claro Ley de la gravedad No sé Pero Yo estoy Que me instruye Juan Colorado A ver Porque yo que era Medio nervio Y medio No, no Sí, sí Pero eso es así Es como que Cuando hicieron el alunizaje La luna Neil Armstrong ¿Cómo? Neil Armstrong Ya Ya ¿Cómo? Me senté como Un martillo Y una pluma Como en la luna No hay viento La pluma O sea La pluma De un ave La lanzaron A la misma altura Y cayó al mismo tiempo Neil Armstrong No, sí Esto le di a esto Ah, espérate Es como cuando Bueno, hicieron ese experimento En la luna Y les funcionó Una pluma De un ave Y un martillo Cayó al mismo tiempo ¿Qué es? Pues Sofía Perdón Pero hoy día ha venido Con mucha pereza Es que Sofía Está cansada Bueno, también es importante Que sepan que Es un nuevo ambiente Un nuevo lugar Ah, sí No hemos dicho nada de eso Es importante presentar ¿Sabes una cosa? Siento como Esta vez Está como tenso ¿Tenso? No tenso Como energéticamente Como raro Mejor me siento arriba Arriba Me siento mejor Abajo No sé Es que los cambios Siempre son así Siempre los cambios Es que la altura La altura Hablo de los cambios Hablo de que cuando Te trasladas a otro lugar Sientes diferente El ambiente que hay Es que no me van a entender O sea, yo creo que Hay que familiarizarse Con el lugar Claro Tú te has mejor antes Ajá Que ahora No, yo lo siento Ay, me gusta No, no sé No, no sé Porque al final No sé tanto frío Como arriba El aire Claro Bueno, son cuestión de gusto Yo me siento contento Porque estoy con ustedes Ay, déjame un abrazo Grupa No, tú estás Espera con Colorado Sí, sí Huele a grano No me toques A un abrazo psicológico Ya, eso sí Eso es un abrazo psicológico Bueno Ya sé por qué te unías Con tus amigos nerds Ya entiendo todo Que no tenía más amigos Ajá, qué rico ¿Qué te pasa? Bueno, cuéntanos algo tuyo Que te hayan contado tus abuelos Tu abuela De pronto tu padre Mira, yo les voy a contar Por qué Sofía está así Es que al parecer Ya le va a llegar el mes Y tú te imaginas Antes que no habían Toallitas sanitarias ¿Qué se ponían ahí? Los trapos Trapos de ropa Los pañales No, no, no Trapos de ropa Cogías una camisa vieja La cogías y te ponías Como un protet Como toalla sanitaria Mi abuela decía Que se ponían las hojas De los plátanos Y te cuento que hace años Cuando mi mamá Bueno, no mi mamá Cuando yo Cuando yo No tenía ni conmato Y hace años Que estoy hablando Yo Mi mamá me daba Trapitos de camisa Te lo juro Y me ponía Pero ¿no les irritaba? No No se siente nada Normal Se sacaba sangre ¿Cómo avanzaba la tecnología? Y te la bajas el trapito Era reutilizado Era una sola apuesta Ahora ya hay copa menstrual Claro ¿Qué? La copa menstrual Tú prácticamente Es como si no tuvieras nada A mí me encanta el tampón El tampón Este No me gusta Porque es porque O sea, a ver Te causa más infecciones He visto un tampón Y ya pues Y es que el tampón es así Es grandísimo ¿Qué? Un mini pene Un mini pene Ese es el pene de Jorjito ¿Qué? ¿Qué? Siento un mini pene adentro Soprador Escúchame Las copas menstruales Es mucho mejor Porque literalmente No sientes nada Y no te causa infección Como te causa el tampón Pero ¿cómo es? Yo nunca he escuchado Esas copas ¿Cómo es la copa? ¿Cómo es una copa? Tiene así Como plástico ¿Ya? Y tiene una puntita abajo Una puntita Que tú te la metes Te la metes Y ahí a lo que ya Bueno Puedes durar ocho horas Con eso Y cuando te la vas a sacar Tienes que meterte casi La mano Porque no es como el tampón Que tiene una tirita Entonces tú te lo metes Te metes un poquito Como que haces presión Y ¡pac! Sale un shot ¿Cuánto utilizaba? Un shot de sangre Salud ¿Pero cómo? ¿Pero te lo quitas en la ducha O en el inodoro? No, en el inodoro ¿Cómo vas a ver que se te llena eso de sangre? Porque ya te lo vas a quitar Después de full horas A ver O siete, seis horas No se rebosa No, para nada O sea, está al tope ahí Al tope No se te riega nada Vienen por medidas Por lo que sé, ¿verdad? En medidas, sí ¿Tú usas el mini o el max? El mini, el mini Yo utilizo el max ¿Quién ha hablado de max? Yo no sé cuál es su nombre Hay tallas X, L, E Qué difícil es el mujer A ver ¿Hay talla S? M y L Ya, pues medium Max, medium Max, máximo Imagínate si nosotros los hombres menstruaríamos Aún teniendo nuestro órgano reproductor El mejor Pero insoportable Más insoportable O sea, pero cómo A ver, ustedes como creativas Y tú también con lo creativo ¿Cómo crees que si nosotros menstruaríamos por nuestro nepe ¿Cómo crees que podrías hacer un No sé Un protector Sí, un protector Peñal sería entonces Como un preservativo Claro Como un preservativo O como un cubrecabezas Oye, es preservativo O preservativo Pre, pre Una cosa es Perservativo Preservativo Y otra es Perseverante Ah, sí Sí, es que Me imagino que con esa idea lo tenía ¿Tú cómo lo harías? Yo creo Creo, creo yo Porque mira Las mujeres tienen esa copa que nunca había escuchado en mi vida No, las toallas sanitarias Y tienen el tampón No sé si tengan otra cosa más Algo más Tampón Entonces En el hombre Protector Ya, imagínate porque Obviamente el orificio por donde uno bota la orina, ¿no? Por ahí imagínate que también hagan como un pequeño dispositivo Para que Ay, no vayas a ensuciarte con tu sangre Ya, espérate No, no, no Espérate Es que tú crees que por donde se menstruan hace pipí Yo te digo en caso de que el hombre también Es un ejemplo Sea, sea O sea, me instrué Aún teniendo el aparato reproductor masculino Así te digo yo Obviamente no por donde ser pipí Sino por otro huequito que tuvieras ahí ya Eso es lo que tratas Ah, imagina la lámpara Imagina, por ejemplo El glande Y las bolsas Oye, pero ¿sabes qué? Hay hombres que también Yo, a mí, por ejemplo Hay meses que yo Días del mes No quiero hacer nada No quiero que nadie me hable No quiero que nadie me vea Ni nada Eso es mariconada ¿Tú crees? ¿A ti no te ha pasado? Sí Ay, cómo no Hay etapas Hay hombres Me imagino que tu marido O sea, despertar Que tú le digas ya Pues gordito Le peñicas una tapa Y le dices Oye, eso también quiero preguntar A las mujeres muchas veces No les gusta que le digan marido Esposo No, marido se escucha horrible ¿Sí o no? Esposo, pareja Yo digo pareja Cuando yo digo pareja La gente piensa que tengo una pareja O sea, una chica Si es lesbiana Ya, esposo Esposo Es que yo también lo siento así como vulgar Que sea marido Mi marido De marido Se hizo de marido Por ejemplo Que de pronto tu marido diga Mi ñora Qué feo Eso es cholo Eso es cholísimo Pero mi ñora Eso es feo Y esposo Esposo sí me gusta Es que ñora es como un objetivo de señora Mi señora ñora ¿Cómo es esposo en inglés? Husband Husband Ah, sí, 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 sí Husband Husband Y wife Esposo Esposa, sí Y ese no es para el internet Y de pronto Y de pronto Arriba ¿Y cómo sería Esposas de policía? Wife Police Todos opinemos Los decretos Mira, por ejemplo A mí Este Antes Antes O sea Me trabé Perdón Me gustaba más la Sofía de antes No sé Sofía Si hablo es malo Si no hablo es malo ¿Y qué es? Hable Es que escuchen A ver chicos La cosa es que a usted le hace mucho bullying a Sofía Ay mira Ya se puso No, no, no Lo que pasa es que Yo quiero que ella saque contenido No voy a dar contenido Lo siento mucho ¿En serio? No voy a darlo No quiero darlo Y punto Esto también va a ser contenido No voy a dar contenido Pero lo estás dando No siento la capacidad de hablar vulgaridades Oye Y la verdad es que estás en tu personaje Porque te pusiste los lentes Y estás formando Ya, pero entonces habla cosas intelectuales Sofía No des contenido Yo sé que tú Mira, yo con Sofía he tenido muchas charlas En donde Yo he absorbido información Y me ha instruido bastante Sofía Incluso me ha aconsejado Me ha dicho Colo Mira, ñaño Pasa esto Pasa lo otro Y o la plena Son consejos que no todo el mundo me lo da El colo dice Chucha, no la acabe No, pero diga una que te haya dicho Cuando hemos hablado Hay muchos consejos De los tiempos de vacas flacas Y esas cosas que tú me has dicho ¿Se parece a Mia Khalifa? No, pues No ¿Quién es Mia Khalifa? Disculpa Ay, no creo No, escúchame Pero es que no Pues Mia Khalifa es Cabello negro Claro Es otro aspecto Uno y uno está tan lejos ¿Tú te pareces? ¿Saben quién te pareces tú? Alexis Tejas ¿Quién es? Ustedes lo saben ¿Quién? Googlea Googlea y ve quién es Alexis Tejas Sí, nada más que ayudó a Era Sí, era Hizo algo benéfico Es horrible capaz No, búscala, búscala Se llama guapisísima Y ayudó ¿Están burlando? En algo benéfico para Es que no les creo nada Había un grupo de hombres Que estaban muy Muy Alexis Alexis Tejas ¿Es un hombre? ¿O un trans? No ¿Y quién? Pero mira Lo gusta Es que no les creo Porque siempre vengan más verga Ah, está suave Está suave No se ve Déjame verla Déjame verla No, ahorita no estoy rubia Ya me voy a pintar el pelo el viernes ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Otra vez? O sea ¿Y si la pones mejor aquí? No, vale No, también Si te parece un chance A Wendy Guevara Mira, ella solita Se encama tonteras Está bien, está bien Está bien Oye, no Pero te acuerdas cuando Ya hablamos también Del calendario de Arica Verles Que también creo que salía con lento Mi hermano, por allá Me tragué todo ese tupo Oye Tú no vas a enfermar Ya verás que yo el juez No sabes que ya me voy Mi hermano Aquí me pasaron la gripe Y ustedes son los responsables ¿Qué crees? Que no me acuerdo Que la semana pasada Estaban que les olía la garganta ¿Y a quién? ¿Tú estás enfermo tú? A mí no me olía la garganta Me olía otra cosa Me vas a hacer con mascarillas Sí Me vas a enfermar a todos Eso es denigrar Profesora, profesora ¿Qué clases vamos a ver hoy día? ¿Qué clases vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver clases de Kamasutra ¿Están preparadas? Esto sí me gusta ¿Clases de Kamasutra? ¿Y qué es eso, profesora? Las posiciones de antes Oye, ¿cómo eran las posiciones de antes? No, 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 escúchame Yo creo que antes ni siquiera Ni siquiera había en el camino ¿Qué? ¿Y en petate? Antes las camas resistían más Yo creo que sí Oye, yo tuve una cama Que me regaló mi abuela Esa huevada me duró Como 25 años a cama Yo me pegaba horrenda Te lo juro ¿Y sí? ¿Pero sonaba o no sonaba? No, no sonaba Oye, era de buena madera Ajá Además, mira La otra es que en los tiempos de antes Uy, por eso como no Yo creo que antes no No había ni posiciones Antes era como que Iban a lo que iban Y tenía los Tenía tus 18 hijos y ya No, el problema también Es que antes no había televisión Entonces las abuelas Mi abuela tuvo creo que 16 hijos Abuelita en paz de cáncer Tuve 16 hijos Y yo creo que los abuelos de antes Se dedicaban a tener Muchas relaciones sexuales Entonces por eso Tenían un hijo Dos, tres, cuatro Claro Como que viejos ¿Qué hacemos? Oye, si en tiempo de pandemia ¿Cuántos tíos tienes? Tú en tiempo de pandemia Tú comías y tirabas ¿Ve? Es verdad Y ahí Y si yo no Me voy a vivir con Pipo Justo caía pandemia Imagínate ¿Qué hacías tú? Encerrado como cool Como cool Tirando, tirando En plena pandemia Y tú jugando play nomás Yo jugaba parche Pero una tirada No, no A Fercho le digo Parche El parche era ¿Qué? Mientras jugaba parche Sí, la play Juega rápido Ya va Entonces Entonces los tiempos de antes Eran catastróficos Catastróficos ¿Cuántos tíos tienes tú, Sophie? Tengo algunos Tengo como unos diez tíos ¿Pasa cuántos? Ocho, diez Más de cuántos Uy, primos tengo hartísimos De hecho, escúchame Una vez tuve un primo Arreglarme el aire acondicionado Y me dijo Oye, ¿sabes que tú eres mi primo? Y yo lo que Era el apellido de mi Por parte de mi mamá Oye, sí pasa eso, ¿no? Oye, y a veces A veces los abuelos En los tiempos de antes Los abuelos dejaban hijos Regados Y tú te vienes a dar cuenta Como que ¿Eh? ¿Ah? Oye, yo tengo veinticuatro tíos ¿Qué? Porque mi abuela De parte de papá Tuvo trece hijos Y de parte de mamá Tuvo trece hijos No creo Y quito a mi papi Y a mi mamá Y son doce y doce Pues son veinticuatro tíos Que yo tengo Mi abuela Tuvo diez hijos Y Una bomba No, eso es una Es que, a ver No se escucha el sonido Pero parece como una bomba No, pero Esto va bien Es el jueguito De la bebé De la bebé Dos hijos por tío Veinticuatro Ponle así Toda la familia Veinticuatro Más los tíos doce Más los nietos Más el abuelo Más las mujeres De cada tío Más las novias De cada nieto Esa hueá Eso era mínimo Oye, pero ahorita No me imagino con la del colo Ahorita casi ya no se ve De eso Que tienen muchos hijos No, casi no Yo quiero decir algo Porque Muchas chicas ahora No quieren tener hijos Yo no quiero que esto Suene tan feo ¿Por qué la gente De bajos recursos O la gente De bajos recursos La gente pobre Tiene más hijos Que los que tienen plata Porque no tienen nada más Que hacer No, porque de cierta manera Es como un impulso Para ellos No, superarse Bueno, no sé Si eres de bajos recursos ¿Por qué te pones A tener hijos Oye, escúchame Es verdad Escúchame Es que yo conozco A unas X personas Que ellas no tienen Asesión de bajos recursos Y pum Treñada la mamá Y cuando pum La mamá Ya tiene su carro Ya tiene su emprendimiento Sus cosas Bueno, es que sí De cierta manera Un hijo también te ayuda A superarte Sí Sí, pero yo digo Que porque la gente Pero yo no me atrevería Tanto Se viene a tener hijos Bastante Mira, me pasó Cuando yo estaba Haciendo prácticas En el hospital Iba a parir a una señora Y le preguntaron ¿Ya se va a ligar? Y la señora dijo No Luego Estábamos esperando El varón Y ya tenía Cuatro mujeres Oye, ¿y pasó Portugal? Me acuerdo Del bicho Me acuerdo Te he visto Departido por todo Sí Lloró Lloró Perdón, perdón Me dio pena Uy, yo ando como muy sentimental Así que lloro por todo Para mí estás preñada Es que no me he enfermado Ya está Estoy preocupado No, ya fuera a jodar No me he enfermado Te ha salido No, mi hijo Estoy joven Sí quiero unos muchachitos ¿Cuántos quisieras? ¿Cuántos hijos quisieras? Dos, dos nomás Antes quería uno Pero quiero dos Yo quiero bastantes Yo quiero como de seis a siete Yo también Uy, que eres loca ¿Ves? No, te digo la pena A mí también me gustaría Tener bastantes hijos Pero ¿qué pasa? Ya dependiendo de tu pareja Y también dependiendo de la situación Porque Chuty A veces uno dice Ah, no, quiero Yo no tengo bastantes hijos Con el primero Tío no quieres tener más Mucha gente Me lo ha dicho Y sabían ustedes Que hay estudios Que revelan Que la población Ya en algunos No sé cuántos años más Se va a reducir Y por eso es que En algunos países Están queriendo No, en China La población está Están queriendo Que vayan a habitar No sé si es en China O Japón O en otros países De chinos Te permite solo tener Un hijo Por cada familia Ya no, ya no Ya no Ya no Incluso esa ley Fue tan estúpida Que ahorita La población de China Está yendo esa picada Porque como tenías Un hijo Todas las familias Quieren un hombre Y la población En China No tiene mujeres Ajá Tienen más Varones Bueno, eso sí Mira, imagínate Si Chutica Antes Como que no pasaba Nada así ¿Qué? ¿Es que me van a tirar No se hago eso? No No, aquí también Estiré de calzón Por ejemplo En Estados Unidos Tú tienes un hijo Y el gobierno Te apoya Ajá También en Alemania Ahí sí Me acaní Yo mismo voy a ir a Estados Unidos Vamos A parir como loco Oye ¿Se han escuchado eso? O sea, antes ¿Qué iban a escuchar ustedes Alquiler de vientre? Ah, esa huevada ¿Qué iban a escuchar eso? Se tienen pagado Sí Ahorita Ah, mija ¿Qué más? ¿Cómo estás? Oye, tienes unas facciones muy guapas Muy bonitas Y quiero que estés con mi esposo Porque creo que entre los dos Harían un bonito hijo No estás con el esposo de ella No, oye Algo no, sí El alquiler de vientre Eso te dan el esperma Y la esperma Te la congela Ahí viene esa pendejada Te meten un cubo de hielo Por la No es que vas a tirar con la mano Y eso demora Pero ya Pero si hay eso de que Claro, el alquiler de vientre existe Eso es lo que usted dice Exactamente No hace falta que Que Solo te haces una paja Y le mandas la esperma a la mano Claro, eso se llama Inseminación artificial O inseminación in vitro Exactamente Guau Aplausos para el color Ya saben Inseminación artificial Y esperma por litro In vitro In vitro In vitro In vitro In vitro Ay bueno Uy, imagínate que te hablaras Mete nitro Nitro Yo le metría un puñete Habla bien Habla, dale ¿Qué? Que imagínate que te hablaras así Y que cantaras así En esa fiesta El nocito te suena mal Oye, también la otra es las canciones de antes Como las canciones ahora han denigrado a las mujeres A las mujeres Claro No, de verdad Por ejemplo, mi sobrina Ella no escucha reggaetón No, mi sobrina Y tiene seis años y no escucha Ella escucha puro dibujito Me parece bien Porque las canciones de ahora es que Que le doy por el culo Que la cojo en cuatro Que le meto Que la sandungueo No, en verdad Ya el género musical está hecho verga Los padres tienen que tener cuidado con los hijos Para que no escuchen ese tipo de música A eso iba Entonces a tu sobrina Le han inculcado Escuchar canciones de dibujito En eso a ella tú le pones un reggaetón y no te baila Baila con... No, no Le pones un reggaetón y ahí comienza a saltar O sea, me parece bien una buena canción Oye, es que mira, también viene eso O sea, hoy en día Bueno Es una opinión Es una opinión al aire, ¿no? No, perdón, perdón Ya, chicos Ya está el tiempo Lamentablemente El tiempo pasó volando Uy, sí Nos activamos Nos activamos después Pasó volando Este... Sí, mira Yo sé muchas cosas Pero ya, pues O sea, mira Yo creo que dependiendo Cómo vengamos Mira, por ejemplo Ya Sofía vino todo En el intelectual Sí, no sé También Hay días buenos Hay días malos Hay días que uno debe ser una buena persona Para el televidente Que no está viendo Y hay otros días que vengo más vulgar De lo normal Pero hoy día no quise más transvulgar Gracias Ya, chicos Pasa que los cambios siempre pasan Y... Este... Estamos en tiempos de cambio Aquí en el programa Así como cambiamos estudios También hay muchas... Ya va a haber... A ver... A ver menos vulgaridad en mí Entonces va a haber una oportunidad renovada Ya nos va a mandar a la verga Ya... No voy a dar mucho contenido Deben decir huevo Ya en el culo No, pero puedes... Puedes dar contenido de otra forma Pero está bien Ya, para contenido Está en mi página azul Gracias Muy bien Publicidad Espacio publicitario Espacio publicitario Y bueno, chicos En sentido Eso ha sido todo el programa de hoy Gracias por vernos Gracias por apoyarnos Cuídense mucho Y nos vemos después en el programa Chao, chao No se olviden ¿Esto fue? No se olviden... Estamos en el cuarto final Aunque vale... No se olviden de darle like, comentar y compartir Nuestras redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajo Alguna... Alguna puede aparecer Algo de momento Perchus Olorzano en Instagram y TikTok El colorado ché Mirka Belis Y ese ha sido todo... Perdón, dale, despide tu amigo Es que ya, es la costumbre Bueno, señores y señores Esa ha sido todo el... ¡TREITA! 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 ¡TREITA!